En la mañana y en la noche a nivel... Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a la noticia en la comunidad a esta hora del día lunes 11 de abril. Aquí está la información para ustedes. En una zona rural de Manta, provincia de Manaví, fueron hallados los cadáveres de una mujer y su hija de apenas 6 meses de edad. Ellas estaban desaparecidas desde el día martes de la semana anterior y sus familiares sospechan del ex conviviente de la víctima. La muerte de una mujer y su hija de un año 3 meses de edad ya tienen culpables. Se trata de Gonzalo A, quien figura como el padre de la menor y un amigo que según la policía ayudó a planificar y ejecutar los asesinatos. El ciudadano aclaró y declaró que efectivamente él fue el autor de la muerte de su conviviente y de su hijita. Los cuerpos en un 80% calcinados fueron descubiertos este domingo en una zona montañosa en el sitio San Juan de Manta. El autor confeso llevó a la policía hasta el lugar donde abandonó los cadáveres. Ahí dio muerte a su propia hija asfixiándole con la mano en su nariz y boca, pero la madre puede ser que ya haya estado sin vida al momento de llegar al lugar de los hechos. Según las investigaciones preliminares, el móvil del crimen sería por el cobro de la pensión alimenticia. Fiscalía va a tratar de recabar efectos investigados y efectivamente este era el motivo por el cual se pudo haber dado una presunta muerte. Allegados de las víctimas piden la máxima pena para los implicados. No merecen estar sueltos. Son unos psicópatas que se pudran en la cárcel. Si a usted me da justicia que no lo suelten, que lo dejen ahí hasta que hay dos detenidos, faltan todavía coger los manos. Las víctimas desaparecieron el martes. Ese mismo día, según la autopsia, fueron asesinadas. Mire como la mata a la niña, como decir que tal vez fue viva que la quemó y a la señora tal vez si la asfixió. Los cadáveres de la madre y su hija fueron veladas en su vivienda hasta donde llegaron familiares que no asimilan la forma en la que les arrebataron la vida. No es un animal, mi hermana va a matar así, llevarla a un monte y dejarla muerta, hay un monte. Sus cuerpos fueron trasladados hasta el aromo en la zona rural de Manta. Va dejando dos niños inocentes que los va dejando abandonados, que no sabemos el día de mañana qué pasará con esos niños. Y en medio del dolor de toda la comunidad que recibieron cristiana sepultura. Con cámaras Eduardo García de Semanta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Y le cortaron la cara. Una mujer denuncia que fue atacada con una navaja afuera de una discoteca en Guayaquil. Ella cuenta los momentos de horror que vivió cuando tres féminas la agredieron de manera salvaje, con cortes en el rostro y en el pecho. Aquí solo tiene una sola. Acá tengo ocho puntos que es por aquí, por el pecho. A las dos de la madrugada, esta joven salía de una discoteca del norte de Guayaquil y afuera la esperaban tres mujeres que la atacaron. Ellas se me pararon en el frente y comenzaron a insultarme y agredirme verbalmente y físicamente. Yo no me dejé la cogida y los pelos y le respondí. Pero en el caso que estaba respondiéndole, sale la famosa china con una navaja y me agrede el rostro. Luego recibió cortes en otras partes de su cuerpo. Yo no sentí nada, sino que yo seguí defendiéndome y me la lancé a ella. Y en eso que me la lanzo a ella, me agarro aquí y me vuelvo a cortar. Ya me di cuenta que estaban sangrando y entre todas comenzaron a golpearme. Una me mordió y tiene braques. Me comenzaron a agarrar de los pelos. Se acerca el chico que estaba conmigo, a él también le dañan por aquí la costilla. Él me auxilió y me llevó. Iban a ser las tres de la mañana que me llevó al hospital. Indica que las agresoras antes eran sus amigas y después empezaron los problemas. Ellas comenzaban a hablar mal de mí y yo siempre les decía, la que habla mal de mí, envidia, me tiene. Y comenzó la riña por el Facebook, que de tú a tú. Lo único de mis palabras fueron de decirle a ella, el día que yo te vea, vamos a ver quién es quién. Pero nunca me imaginé que ella iba a ser traicionera y hacerme esto en la cara y en el pecho. Ella denunció el caso en la fiscalía. Después que me agredieron, me dijeron, eso te lo mereces. Así como te hice chorrear sangre y gritar auxilio, te voy a seguir haciendo. Que le encuentren a la chica y la van a pagar porque esto de verdad que no se debe quedar así. Todos aquí estamos muy, muy contentos. Y asegura que habrían pruebas del ataque. Ahí está la cámara que puede asegurar lo que a mí me pasó y me agredieron esas tres tipas y me cortaron mi rostro y mi pecho. Pide justicia para que las responsables sean sancionadas. Yo lloraba con el alma de mi vida. Nunca pensé que me iba a pasar esto. No sale a divertirse, no a encontrar la muerta ni agredición en la cara, en la calle. Informó Rosalena Vascones. Cambiamos de tema para informarles que en el cantón Arenilla, provincia de El Oro, seis vehículos que transportaban productos perecibles que provenían desde Perú, fueron retenidos por personal policial. Una persona quedó detenida y alrededor de 900 sacos que contenían cebolla se incautaron durante el operativo de control. Aproximadamente 900 sacos con cebollas que eran transportados en seis camiones, fueron incautados por el personal del circuito Arenillas y por agentes de la unidad de investigaciones de delitos energéticos e hidrocarburíferos de la Policía Nacional. A decir del teniente Juan Narváez, el cargamento perecible habría ingresado desde el vecino país del sur por pasos clandestinos, evadiendo impuestos. Al verificar el contenido de los camiones, se pudo observar que era mercadería, que no contaba con permisos de ingreso al país. La retención de los automotores se efectuó en dos operativos diferentes, desarrollados en menos de 24 horas. En una de las acciones, se logró la detención de un ciudadano luego de una ardua persecución. Se procedió a la detención de un ciudadano de nombre Ángel Gilberto, que es uno de los mayores contrabandistas que tenemos en esta zona. Mientras que el resto de vehículos fueron abandonados por sus choferes al percatarse de la presencia policial. De acuerdo a labores de inteligencia, la mercadería de contrabando tenía como destino la ciudad de Machala y la provincia de Loja, donde sería comercializada hasta en 50 dólares cada quintal. El producto es comprado en el hermano país a un precio de 13 dólares. En el Ecuador, pues este producto llega a costar de 30 a 37 dólares y al comercialización hasta 50 dólares. La mercancía y los camiones fueron llevados hasta las bodegas de la SENAE para su valoración y los trámites de ley correspondientes. El detenido, mediante audiencia de flagrancia, fue sancionado con una pena privativa de libertad. Desde Arenillas, provincia de El Oro, informó Karina Valdivieso. La noticia siempre en la comunidad, la comunidad, en la mañana y en la comunidad, la comunidad. Estamos de regreso con más información. Algunos sectores del noroeste de Guayaquil, como la cooperativa Ciudad de Israel, esto es en Montesinaí, lucieron inundados luego de la lluvia que cayó sobre Guayaquil la noche del domingo hasta la mañana de este lunes. Los afectados ahora solicitan ayuda urgente a las autoridades. Las calles literalmente se convirtieron en ríos luego de soportar casi 20 horas de lluvias. Pero lo peor fue dentro de cada vivienda donde se apreció un drama distinto. Esto es cada vez que llueve, en esta zona invernal es la mayoría de los hogares, casas que se están cayendo. Para esta pequeña de solo tres meses ya le tocó enfrentar las adversidades de la vida. Su madre de escasos recursos debe cuidarla mientras el agua corre bajo su cama. Tengo que cruzarme aquí a la cama para ya verte la ropa de la bebé, tengo que cruzarme en cama. La última vez del mes pasado que llovió tres veces, inundé todo esto de aquí, tuve que me dolió a mi mamá. Para estos niños en cambio la orden que les dio su progenitora es la de permanecer sobre el colchón para no pisar el agua sucia que inundó la casa. Por eso estaba una cama y eso me dañó porque los bebés tenían su cama y ya se dañó una cama, todas las están allá afuera agotadas. El colchón de los bebés está destruido. Este pequeño que en cambio aún no nace, pero ya siente las preocupaciones que le transmite su creadora al ver como el domicilio de caña y madera se está cayendo en pedazos. Unidades del cuerpo de bomberos que acudieron hasta la zona para ofrecer su ayuda a la comunidad también presentaron problemas para poder ingresar hasta este sector. En la cooperativa María Pairal, la fuerza del agua provocó la abertura de un canal improvisado, a través del cual desfocan las aguas que vienen desde la parte alta de Montesinaí. ¿Este hueco lo hicieron ustedes o se hizo solo? No, se hizo solo en la corriente que vino de la corriente. Ese hueco ya tiene para cuatro meses lo que ya tiene. Es porque allá arriba han tapado, entonces cosa que el agua se viene para acá. Lo que antes era parte de un terreno, ahora es la zanja por donde circula el agua de lluvias, dejando en situación de riesgo a las viviendas cercanas. Lo rellenamos para que el agua no se nos meta a la casa. Ahorita el motivo, este año no más ha sido así, pero ya los otros años están hechos huecos por otro lado. Todo invierno es así, está peor porque nos inundamos, el agua aquí nos da más arriba de la rodilla. Personal del Ministerio de Salud realizó un recorrido por las zonas inundadas, a fin de establecer dónde se hace necesario el envío de medicamentos. Ya aquí a las vecinas ya les ha caído el Zika, el chikungunya, les ha caído algunas enfermedades. Sin embargo, los afectados aspiran que pronto llegue la ayuda de los televidentes. Bueno, sí, para todas las personas que vivimos en esta agua, claro que todos necesitamos ayuda. Una casa, un techo, donde vivir, pues lo principal que uno necesita como todo ser humano. Esto se está inundando, yo creo que aquí las autoridades deberían tomar carta en el asunto y por lo menos, qué sé yo, rellenar algo. Informo, José Morales. Bueno, y producto justamente de la lluvia que cayó este domingo, en Guayaquil, un tramo de la avenida Las Aguas, ubicada al norte de la ciudad, quedó inundado. Mientras tanto, un expreso escolar se accidentó al sur del puerto principal. Felizmente no hubo desgracias que lamentar. El tránsito por la avenida de Las Aguas se tornó lento. Las bocinas sonaron en más de una ocasión pidiendo al conductor de adelante que apure la marcha, aunque la presencia del líquido exigía avanzar con mayor calma. Sí, cada vez que llueve, la otra vez que llueve durísimo, esto rebosó por encima del bordillo. Ah no, pues los vehículos no pasan, cada vez que esto se llena no pasa, ahorita están pasando poquito, ves, pero por acá. Por la orilla, esperar que un carro no avance demasiado porque si no nos empuja las llantas. Con cada jornada de lluvia les toca vivir la misma historia, y la mayor afectación la sienten las máquinas de sus vehículos, sean estos pequeños o grandes. Cuando es demasiado hondo, ahí se afecta la moto porque se ahoga bastante. Los rulimanes se dañan con el agua, están calientes y con el agua se parten. Se cree que producto de las lluvias se originó este accidente, un expreso escolar volcado en la vía perimetral mientras subía el intercambiador de la avenida, 25 de julio. El día de hoy a las 5 horas 30 aproximadamente ha existido este accidente de tránsito, es un estrellamiento y volcamiento, que se le salieron todo el tren delantero, producto del estrellamiento. Aunque el conductor abandonó el lugar del percance, se cree que no hubo más víctimas que sufrieran de alguna herida, producto de la mala maniobra. No hay personas detenidas porque el conductor, como siempre, dejan abandonadas sus unidades, sus vehículos. Informó José Morales. Y también en el Cantón Palestina, provincia del Guayas, 10 recintos quedaron aislados tras el desbordamiento del río Pula. El alcalde Luis Palma activó el Comité de Operaciones de Emergencia e informó que los agricultores lamentablemente perdieron todos sus cultivos. No importa cómo, la cosa es llegar a sus poblaciones que fueron aisladas por el desbordamiento del afluente Pula, en Palestina, provincia del Guayas. Hasta mientras ahorita cruzamos, pero si una media vara más que se ahonde, ya no cruzamos más. Si aquí voy peligrando para pasar el carmen. La creciente se forma cuando confluyen los ríos Vinces y Macul, subyugando un tramo del camino vecinal. No es una historia nueva, sostiene Magno, uno de los nativos del Carmen. Porque este carretero tiene estudio durante casi ya mismo 10 años. No sé qué calidad de estudio necesita una vía de acceso. Dargelia debe buscar la forma cada vez que tiene que salir a la cabecera cantonal. Pero hay algo que le preocupa más. Ahora el 2 de este mes que entra, ya se abren las clases. No saben cómo van a ser. No sabemos cómo van a ser. No hay canón, yo no tengo canón para pasar. El alcalde Luis Palma convocó al Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal. Para pedir una audiencia a la Secretaría de Riesgo y esta semana pues que nos den la audiencia para ir, ya están las autoridades. Son cerca de 10 comunidades las perjudicadas donde habitan 5.000 agricultores. Del otro lado colindan con el cantón Santa Lucía, pero no existe ninguna vía de acceso. Por ello le dan un plazo de 8 días a la prefectura para que inicie la construcción de la obra. Caso contrario. 500 agricultores a la vía principal. Porque es la única manera de que mi querido amigo nos pueda atender. Han perdido todo su cultivo y prácticamente no quieren salir de las casas. Agotados están de la postergación, afirman. Con la suerte a la deriva. En Palestina, con cámara de Osvaldo Carrasco, informó Jorge Escobar. Y el noroeste de Guayaquil fue el sector más afectado y en el que se registró con mayor intensidad la lluvia que cayó en casi todo el litoral este lunes. Un técnico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, advierte que hay altas posibilidades de que las precipitaciones continúen durante este mes de abril. Una fuerte precipitación marcó el inicio de semana en Guayaquil. Durante toda la madrugada y las primeras horas de la mañana de este lunes, llovió tanto en el sur como en el centro. Pero la mayor intensidad se registró en todo el sector del noroeste, según las mediciones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. En Flor de Bastión, algunas calles quedaron bajo el agua. Y entró a viviendas como la de Álvaro García, habitante del bloque 10, quien tuvo que poner a buen recaudo sus pertenencias. Hemos trepado así encima de esos palos, así para que la ropa no se nos moje, no se nos pierda. Pero no solo en el puerto principal, llovió en casi toda la provincia del Guayas, así como en los ríos Manaví y Esmeraldas. Carlos Naranjo, técnico del INAMI, explica el motivo. Se debió a un descenso de nubosidad de mal tiempo proveniente de un sistema amplio genético llamado zona de convergencia hidratropical. E indicó que se tiene previsto que las lluvias continúen durante el mes de abril, que generalmente marca el final de la temporada invernal. Para mediados de abril sí va a haber una onda convectiva, es decir, un escenario de mal tiempo, de precipitaciones que pueden ser de intensidad fuerte. Inclusive hay probabilidades de que existan ocurrencias de tormentas eléctricas. Así que tome precaución y continúe acompañado de su paraguas, informó Luxiola Salazar. La noticia siempre en la comunidad, la comunidad, la comunidad. Gracias por acompañarnos. Aquí hay más información para ustedes. El monumento a Guayas y Gil sería inaugurado el mes de julio. Al momento, los encargados de la obra aceleran el paso y trabajan en detalles de las estructuras, la que sería ubicada en el intercambiador de tráfico de la avenida Pedro Menéndez Gilber, ubicado al norte del puerto principal. La perla cuenta con un nuevo monumento que literalmente está en la entrada de la ciudad. Son las imágenes de Guayas y Gil, dos personajes con valor histórico, que se asentaron en el puerto principal y que divisaron la llegada de los españoles. Y que ahora estas estatuas divisarán, pero la llegada de los turistas y la gran cantidad de personas que estén en el puerto principal. Nos tomará cosa de dos horas hasta ubicarlo arriba. Hay un jaguar, un felino. ¿En dónde estuviera ubicado? El jaguar va en la pantorrilla de Gil. El jaguar sirve de base para que ahí se afirme más todavía Gil, ¿no? El monumento estará inaugurado para este mes de julio, en donde Guayaquil, nuestra casa grande, ya tiene un motivo más para celebrar. Que con orgullo y fortaleza ven a la perla pujante y en miras el progreso. Tecnología ecuatoriana y un trabajo finalmente extraordinariamente nacional que no se ha hecho en Latinoamérica. Este es el monumento más grande hecho por algún latinoamericano en bronce. Informó Julio César Saora. Y en una de las cooperativas de vivienda del sector Juan Montalgo, al noroeste de Guayaquil, los usuarios reclaman por aparente deficiencia en el servicio de agua potable. Ellos denuncian que reciben el líquido solo en las madrugadas. La concesionaria Interagua ahora investiga esta anomalía para darle solución. En la cooperativa Estrella de Belén brilla el descontento cada vez que abren una llave de agua o quieren hacer uso del servicio vital. Moradores de unas siete manzanas dicen ser los afectados por el flujo intermitente o ausente varias horas del día. Las causas las desconocen. No cae nada, como usted ve. ¿Desde cuándo tiene el problema? Yo tengo problemas ya más de dos años, señor, en este sector. Es bien difícil. ¿Cómo hace el agua, señor? Coger agua en las noches, en la madrugada, así como dicen todos los compañeros. Ya esto es, se nos ha hecho costumbre, ya no dormir correctamente la noche, sino que levantarse una, dos de la mañana, llenar los tanquecitos. Sí mismo, como estamos al día en nuestras plantillas, queremos el servicio. Las 24 horas del día. No es posible que tan solo venga en la noche. Muchas personas, como los señores han dicho, tienen que madrugar, levantarse para poder abastecerlo de líquido. Eso no es justo. Se ha hecho el reclamo. Hay la respuesta de parte de Interagua que dijeron que en dos días venían acá, pero nunca han venido. ¿Hace cuántos días fue? Eso más o menos fue en febrero. Se ha hecho llamadas telefónicas y lo que contesta es que no hay daños aquí. Entonces se le ha dicho que si no hay daños, por favor, vengan a hacer la investigación. ¿Por qué? Porque no estamos hablando y luego nosotros teniendo agua vamos a decir que no tenemos agua. Inclusive en el sector hay un tanque elevado propiedad de Interagua que algunos vecinos consideran obsoleto, pero en la concesionaria dicen todo lo contrario y de paso que las quejas y denuncias de los moradores ya están en proceso de solución. El tanque está funcionando. Estamos haciendo investigaciones en el sector. Podría deberse a un crecimiento del consumo en el área que nos podría obligar a hacer un mejoramiento de la estación de bombeo que nutre el sector. Estrella de Belén está un poquito más alta que el resto de cooperativas varias. Entonces puede ser que por la gran demanda de agua que existe en el sector, la subida se haga más complicada y se pierda presión. Entonces estamos haciendo todos los análisis en la zona para ver la posibilidad de interferir, intervenir en la zona para hacer una mejora sustancial y poder solucionar el problema de fondos. Lo que esperan con ansias moradores de la cooperativa estrella de Belén, sector Juan Montalvo, que dijeron van a permanecer atentos hasta que se les dé una solución a lo que hoy les resulta un martirio, informó Enrique. Bueno y nuestra nota intercultural nos traslada hasta Otavalo, esto es en la provincia de Imbabura. Ahí existe un lugar que se ha convertido en referente de la cultura y talento de sus pobladores. Se trata de la Plaza de los Ponchos, donde los textiles resaltan por su calidad y su colorido de diseños. El colorido se apodera de la Plaza de los Ponchos en el centro de Otavalo, provincia de Imbabura. En su mayoría comerciantes otavaleños que realizan esta actividad, no solo pensando en lo comercial, sino para que sus raíces prevalezcan. José Fuérez es uno de ellos. Otavalo hay que sacar los lotes, pero con un tipo de tejidos que es de calidad, que diga que es de Otavalo, que demuestre que sus tinturas, sus diseños sean de aquí auténticos, de Otavalo. Uri Guaitacampo dice que está tan aferrada al lugar, que se podría decir nació en esta plaza. Ya son 24 años, desde que empezó a vender aquí. Mientras tejía, se dio tiempo para contarnos parte de su cultura. Esta cara se llama para la cosecha de sol. Esto se representa el mes de junio, el 22 de junio, que es de las fiestas del 23. Pero no solo ponchos se pueden encontrar en la plaza. La variedad de tejidos resaltan a simple vista. ¿Viene bastante escondido? Sí, bastante turista viene. En esta temporada más todo. ¿Y cuántos años tiene esta plaza? Ya de cero, pues 45 o 50 más o menos. ¿Todos son oriundos de aquí de Otavalo? Sí, alrededor. Muchas personas comentan haber visto pasar los días vendiendo los famosos ponchos de Otavalo. Y dicen, seguirán hasta cuando estén con vida. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 74 años. ¿Y cuántos años tiene aquí? Aquí vivimos tiempo. ¿Sí? ¿Y vendiendo cuántos años aquí? Más o menos, a decir, 35 años. Turistas nacionales y extranjeros fascinados con estos tejidos ancestrales. ¿Y había venido antes de usted acá? Muchas veces, muchas veces. ¿Y por qué le gusta venir acá? Porque hay muchas cosas a comprar y la gente son muy amables. Informó Héctor Romero. Bueno, mis queridos amigos televidentes, recuerden que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través de nuestro sitio web. www.rts.com.es RTS más cerca de ti. Están informados. Gracias por habernos acompañado. Descansen. Buenos días. La noticia siempre en la comunidad. En la mañana y en la noche.